De la cocina al comedor, apenas unos metros separan las dos estancias. Es la hora de comer en la guardería Ustargi de Rentería. Arancha prepara el menú para 50 niños. Bueno, pues hoy tienen puré compuesto, o sea, lentejas y luego merruza. El centro organiza su comedor. Todo lo que entra en esta cocina es del día. Nos trae el casero, del caserío, limpiamos la verdura y eso, el fresco del día. Y además ecológica, participan en el proyecto Ecolapico. Una alternativa a los menús convencionales a través de producto ecológico, de temporada y de cercanía. Y los padres lo agradecen. Muchos padres vienen expresamente aquí porque saben que tenemos cocinera, que se cocina aquí y que la comida es ecológica. Pero a día de hoy es un modelo de comedor minoritario. Seis de cada diez centros reciben la comida transportada desde las cocinas de empresas externas. Los fogones de Juanma están a pleno rendimiento desde las seis y media de la mañana. Bueno, hoy hay espaguetis con tomate y queso y de segundo tenemos pechugas de pollo, empanadas con champiñones. Es el menú que tomarán mil niños. Esta empresa envía su comida a 30 centros vascos y navarros. Intentamos que esa comida tradicional y buena que nos preparaban en casa pueda llegar a los platos también de los chavales en los comedores. Empresas como esta suministran también materia prima a los centros que tienen cocina propia. Tres de cada diez colegios optan por esta modalidad intermedia. Tres de cada diez colegios optan por esta modalidad intermedia. Tres de cada diez colegios optan por esta modalidad intermedia.